Arrancan los postros de la primera del programa, salida pareja, de inmediato Agadir a la delantera, Tajón por dentro hacia el segundo, Tequeteque en el tercero y Doctor Decan corre en el cuarto a cuatro cuerpos y medio, dominando claramente el postro Agadir, ataca Tajón desde el segundo lugar por la parte interior en el tercero, Tequeteque y Doctor Decan sigue en el último lugar a unos siete cuerpos de la delantera, Agadir y Tajón, Tajón por dentro viene contra Agadir, aunque ahora Agadir le saca ventaja a Tajón en el tercero, Tercero Tequeteque y Doctor Decan sigue en el último lugar, 22 segundos exactos los primeros 400 metros, Agadir dominando la prueba, mientras tanto ahora se lanza Tequeteque por fuera en el tercero, Tajón en el cuarto Doctor Decan, el cual trata de descontar ventaja cuando están girando la última curva e ingresan en plena recta final, Agadir dominando la prueba, Tequeteque por fuera aparece en el segundo lugar en el tercer puesto, viene avanzando Doctor Decan y Tajón se quedó en el último lugar, el postro Agadir dominando la primera del programa, Tequeteque insiste en la pelea y también ataca Doctor Decan en los metros decisivos, Agadir por la parte interior dominando la prueba cuando restan 100 metros, adelante Agadir ataca Doctor Decan al final, fuerte Doctor Decan, se defiende Agadir pasando, Doctor Decan ganó Doctor Decan Segundo Agadir, segundo Agadir, segundo Agadir, segundo Agadir, en el tercero Tequeteque, el cuarto para Tajón, corrieron apenas cuatro potros